Compañeros Señoras y señores Amigos todos Familia garzotera Ustedes que bailan Calenciosamente Ustedes que no se van a pasar a visitarlo Para que sigamos a la manera de agradecerle al sonido En el canadá de 20 minutos En Xochimilco Ha sido siempre Tu invitado especial Con ustedes La primera canzonera de América Acerino Tócalo Con limón Aquí arrancamos Nos somos canzoneros Canzoneros Acerino 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.